En la República del Paraguay tenemos una aplicación muy importante que estamos llevando adelante, el SIL, el Sistema de Información Legislativa, que es una aplicación a través del cual colegas diputados, así también funcionarios, la ciudadanía en general, pueden acceder a la labor legislativa. Es decir, estamos llevando adelante a través de este sistema datos abiertos a la ciudadanía desde la labor legislativa. Esto es muy importante por el hecho de que la ciudadanía hoy en día exige mucho, los medios de comunicación, el pueblo en general hoy en día desea saber de la labor que nosotros desarrollamos a nivel de la Cámara de Diputados y también, de hecho, a nivel de todo el Congreso Nacional. Y esto nos ayuda, esto nos fortalece como una institución y ojalá que podamos ir avanzando y con esto también nosotros vamos cumpliendo con ciertos requisitos legales, porque últimamente también tenemos en vigencia la Ley de Transparencia Pública, que nos exige informar respecto al presupuesto, respecto a la estructura, a la aplicación presupuestaria y, en fin, a los trabajos que venimos desarrollando a partir del Poder Legislativo. Son herramientas muy importantes que estamos desarrollando desde el Congreso Nacional de la República del Paraguay. Hoy en día muy contento, realmente, porque a través de Parlaméricas también estamos intercambiando ideas de manera a avanzar, de manera a fortalecer nuestras estructuras y hacer de que cada día también podamos cumplir con la exigencia de transparencia que nos exige el pueblo y que nos debemos también a la ciudadanía.